Hey, yo cousin, hey, lady, this is to be one, trap Su traje luce salve fe, se le nota que rompe corazón Falta corta y tatuaje, te rompe esquina, rompe callejón Prefiere pedir perdón, no te quiere decir que no, no te llevo la perdición Marí, pa' que sepan que las pibas ya no lloramos por la night Hey, yo, to' de casa, el sentimiento animal, nadie la rechaza Siempre lo más codicia, sé que siempre ya lo hago con todo Pa' rico, pa' bajo y de lado, se va cuando está todo apartado Y vuelve a otro día, hey, 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 man, 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 man Le gusta enrolar, hey, hey, nunca regula Hey, yo, to' de casa Cha, 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 papá, tú se pongas la limpa Cuando quieres poner stop, la nena siempre está en top Para la nena sacan de perreo, porque esta noche es para que se rompa el sueño Sé que nunca se enamora, tiene fama de profesora En el perreo la ganadora, el sábado no se demora Y sabe que cara pone el papel y te maltrató Maltrato la buena, maltratada Quiero que te pegue por detrás, verdad Ella traicionera como guía, tra, esquiva fantasma a los back, man Cuido si tú tratas Quiero que te pegue por detrás, tra, tra Ella traicionera como guía, tra, esquiva fantasma a los back, man Cuido si tú tratas Ella, pa' de casa El sitio en todo el mal, la piel la rechaza Siempre lo más codicia, sé que siempre ya lo hago con todo Pa' mi papá me voy de lado, se va cuando está todo pa' Y volvió el otro día Ella tan dura como Cardi El cuba ya lo toma como Cardi Un blon de chocolate como Chani Es que ella pero lucía como Barbie Y no parda muerto en el cementerio A los hombres nunca lo toman serio Y menos a los que andan de misterio El que quiso ponerla solo se fue yo Fuma de la juca toda la noche Que este cariño no se va a acabar No quiero un bobo que viste a ver, che, quiere alguien que sepa combinar Tra, tra, quiero que te pegue por detrás, tra, tra Ella traicionera como guía, tra, esquiva fantasma a los back, man Cuido si tú tratas Ella, pa' de casa Ella un plazo De madre, pa' de D-1 Lady, lady La nena de Argentina Creo que no te haría Y This is the big one Ay Cause we're